El lunes no va a ser un lunes cualquiera aquí en Aragón TV ni tampoco en Aragón Radio y es que desde primera hora de la mañana vamos a estar pendientes de todo lo que suceda en torno a este derbi aragonés, como decíamos, son más de 5.500 las entradas que ya se han ido vendiendo. Este era el momento en el que ayer los no abonados, porque ellos ya tuvieron sus días previamente para poder acceder a esas entradas, hacían fila. Primeras filas por la mañana, luego un goteo incesante de aficionados y también, por supuesto, venta online. Y es que hay muchas ganas ya de este derbi aragonés. Un derbi para el que habrá una voz especial, la voz del derbi podemos decir, que es la de Vicente Catalán. Compañero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ilusionado, ¿no?, con esta cita deportiva. Sí, claro. Yo creo que estos son los momentos que justifican la existencia de muchas cosas, ¿no? Entre ellas las de una televisión autonómica, con carácter público, de servicio público, y que, lógicamente, tiene que estar en los acontecimientos ordinarios de la vida de Aragón y, por supuesto, yo creo que con mucha más trascendencia en los acontecimientos extraordinarios. Y que juegue el Real Zaragoza frente a la sociedad deportiva Huesca, que en abril se jugará en el Estadio del Alcoraz, el partido de vuelta de segunda división de esta temporada, pues tiene trascendencia y tiene mucha, y, lógicamente, nosotros no nos lo queremos perder. Teníamos ya preparada una programación especial durante todo el día y el desenlace más importante es que también vamos a poder ver el partido de fútbol, que, al fin y al cabo, es de lo que se trata, ¿no? Lo importante de ese día llegará a partir de las nueve de la noche con el partido que arranca en la Romareda y allí estaremos, lógicamente, como estuvimos el año pasado, en unos momentos vitales para el Real Zaragoza, en esa serie de partidos que sí que eran a vida o muerte, porque era el tramo final de la temporada y el Real Zaragoza se jugaba no solo el permanecer en segunda división, sino que yo creo que incluso su existencia como equipo de fútbol profesional. Tuvimos la oportunidad de vivirlos, de contarlos y, afortunadamente, también de que saliesen bien, de que se ganasen la mayoría de esos partidos y el Real Zaragoza consiguiese con bastante antelación la permanencia en segunda. Este es distinto y ahora lo analizaremos porque acabamos de empezar, la jornada número nueve, se llevan ocho, pero tanto el Real Zaragoza como la sociedad deportiva Huesca necesitan y muchos los puntos. No son vitales, pero sí muy importantes. Menuda noche va a ser la de lunes y, además, 11 de octubre. O sea, un premio a un día clave también para Aragón. Claro, es que se juntan muchas cosas, ¿no? Yo creo que el partido incluso está bastante dirigido a que fuese en esta fecha. Es el día previo al día grande del Pilar en Zaragoza, que creo que es una fiesta en toda España y es una fiesta también para todos los aragoneses, los de Huesca, los de Teruel, los de Zaragoza. Y el previo es ese partido de fútbol que arranca a las nueve de la noche. Entonces, es un aliciente más, es un acto muy importante dentro de lo que es la programación de este Pilar 2021, que ha caído ahí, que está en el calendario y que, evidentemente, como te decía antes, no vamos a ser ni mucho menos ajenos. O sea, lo vamos a vivir desde primerísima hora de la mañana hasta bien entrada ya la noche del día 11, que será ya coincidirá con el día 12. Efectivamente, comenzará en buenos días y acabará con la jornada. Pero entre medio está ese partidazo, las claves. Bueno, ya nos has dicho, los dos necesitan ganar, acaba de comenzar la temporada, pero ambos necesitan esos puntos. Con el respaldo del aforo al 100%, de la afición, van a estar ambas aficiones en la Romareda, Vicente, y no sé si va a haber tensión. Ahora hablamos también con Patricia, ¿no? Ella que aboga por la empatía, por las buenas relaciones y demás. Eso en todo, ¿no? Pero la rivalidad es buena, la rivalidad es bonita y en el deporte es imprescindible. O sea, si no existe rivalidad, no existe deporte y sobre todo a nivel competitivo. Otra cosa es que vayamos descendiendo escalones en el ámbito deportivo, ¿no? Y llegar a juegos escolares, que es otra historia. Pero cuando entramos en el deporte profesional, como en este caso es el fútbol, pues la rivalidad es sana. Lo que no es bueno es el mal ambiente, que desde algunos sitios, tanto en Zaragoza como en Huesca, sí que se quiere hacer grande. Yo por ahí no paso. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. Ni el Real Zaragoza ni la sociedad deportiva Huesca han tenido nunca mal ambiente, porque lamentablemente durante muchísimos años no han coincidido en la misma categoría. Y eso es así. Ahora sí que han coincidido. En estos últimos 13 o 14 años, esta ya va a ser la sexta vez que se juegue el partido de la Romareda, partido de liga, en la misma categoría, que lamentablemente siempre ha sido en segunda división. ¿Hacia dónde tenemos que ir los que nos dedicamos a esto y todos los aragoneses y los amantes del deporte y del fútbol? A que esta serie de partidos se sigan produciendo, pero en primera división. Primero, porque es el sitio natural del Real Zaragoza. Y segundo, porque la sociedad deportiva Huesca ya ha demostrado durante dos temporadas alternas que sí tiene sitio en primera división, que sabe competir para jugar en primera división. ¿Qué le falta? Habituarse a la primera división. Las estructuras las ha creado y eso es muy complicado. Ya las tiene. ¿Qué falta? Pues que el equipo se estabilice en la primera división, como lo han hecho sitios, ciudades, pueblos, lugares, que son más pequeños incluso que en Huesca. La capacidad existe. El estadio está, las infraestructuras, la logística, el club, existe. ¿A qué tenemos que luchar y a qué tenemos que ir todos? A que estos partidos se produzcan en primera división y no a muy tardar. Que lamentablemente para el Real Zaragoza se está haciendo ya muy largo. Y para la sociedad deportiva Huesca, porque son ya nueve años en segunda división. Y para la sociedad deportiva Huesca es tocar y marcharse, que haya más estabilidad. Porque lamentablemente incluso en su segunda estancia, en primera división que fue la del año pasado, nadie pudo ir al Alcoraz, con lo cual todavía es más tremendo. Bueno, esa vez va a haber afición, va a haber el apoyo, el calor, que es muy importante. Y después esta reivindicación que se ha marcado, Vicente, para pedir que ambos vayan por el camino que tienen que ir. Es que tiene que ser así. Es claro. Tiene que ser así porque si no el deporte deja de ser deporte. O sea, el deporte ante todo es una educación en valores. Y aunque sea en equipo de élite, son un ejemplo y un modelo de conducta para todos los aficionados y para todos los niños que están viéndolos ahí. Entonces, no son los deportistas los que crean esa violencia y esa agresividad en el fútbol, sino muchas veces la gente fuera de control o porque ha bebido antes de entrar al partido o porque la gente se calienta o porque uno entiende que generar tensiones es una forma de rivalidad. Y la rivalidad tiene que verse, pues a ver en quién jalea más el equipo, en quién aplaude más o en quién canta el himno a capela más alto. Ahora que dices lo del himno, ¿cómo va a cantar esta vez Vicente los goles? A ver, él es turorense, entonces más neutral, imposible. Pero ¿cómo va a cantar los goles, Vicente? Mira, lo primero es que haya goles. Sí, lo primero es exacto que haya goles, ¿no? Lo que no sabrá, que no sabrá, vamos a ser positivos optimistas. Yo parto siempre de una base. Es decir, cuando uno dice que no es de ningún equipo, porque profesionalmente te dedicas a esto, te conviertes en un bulto sospechoso. Todos los que nos dedicamos a esto tenemos nuestros equipos. Y yo no lo puedo ocultar ni obviar. Yo, mi primer equipo es el Club Deportivo Teruel, porque es que es así, estemos donde estemos y juegue donde juegue. Y luego mis simpatías, lógicamente, están por el Real Zaragoza, porque llevo aquí viviendo muchos años y porque soy abonado del Real Zaragoza desde hace muchísimos años, como lo soy del Club Deportivo Teruel. Pero me ha alegrado como nadie, el día que en Écija, hace ya un montón de años, narramos el partido, lo narré yo, Aragón Televisión también estuvo allí, y ascendió la Sociedad Deportiva Huesca por primera vez en su historia al fútbol profesional, a Segunda División. Es uno de los días más felices de mi vida. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero uno no puede ni mucho menos ocultar. ¿Cómo voy a cantar los goles? Creo que esta vez no va del himno en el canto de los goles, porque si marca uno, se podría considerar como un desprecio hacia el otro. No lo sé si inventaremos o trataremos de hacerlo de alguna manera. Puedes hacer un max mix. No, no, es que no tiene mucho que ver este partido con lo que fueron aquella serie de partidos que vivimos el año pasado en el tramo final de la temporada. Es que ahí jugaba el Real Zaragoza contra otro rival que no era Aragones, y que evidentemente el Real Zaragoza, como decía anteriormente, tenía encuentros vitales. Es decir, si no ganaba, descendía. Y si descendía, desaparecía. Mientras que la Sociedad Deportiva Huesca, en ese tramo, estaba jugando en primera división también por la permanencia. Eran dos aspectos muy sencillos. Y un poco abundando en lo que decía Patricia sobre las rivalidades malentendidas, yo creo que hay otro factor que es muy fundamental a la hora de entender las rivalidades malentendidas, y es una caja de resonancia tremenda, que son las redes sociales. Las redes sociales en la actualidad, y en muchos casos, están haciendo mucho más daño que beneficio. Porque ahí puede hacer una tesis cualquiera, escondido bajo un pseudónimo, sin identificarse bajo ningún concepto, y hacer mucho daño. Porque eso sí que es una caja de resonancia, y eso genera respuestas, y al final, esas respuestas lo que generan es mal ambiente. Yo de ahí me borro. O sea, yo de esa zona, en esa zona, no juego. Ahí, ese partido, yo no lo juego. Yo juego el otro. Lo de la fiesta del fútbol aragones. Pongámosle el tópico que queramos ponerlo, porque es una realidad. No son muchas veces, pero cada vez, lamentablemente, son más en la segunda categoría. ¿Por qué no aspiramos todos a que ese buen ambiente sea una meta común, que es la de que un día volvamos y veamos jugar a la sociedad deportiva huesca y al Real Zaragoza en primera división? Yo creo que es un poco el camino al que todos tenemos que seguir, el del mal ambiente y el del mal rollo. Yo en ese no participo ni un segundo. No pierdo ya ni un segundo más de mi vida. Pues claro y nítido, Vicente Catalán, muchas gracias por habernos acompañado. Por cierto, que estaremos con César Lainez. Creo que no necesita ningún tipo de presentación. Con Juanjo Camacho. Curiosamente, los dos han vivido historias zaragozanas y orcenses en los dos clubes de fútbol. Juanjo Camacho se formó en la cantera al Zaragoza, juega en el Real Zaragoza. Es un símbolo de la sociedad deportiva huesca, es su capitán. Y César Lainez, pues es otro futbolista también del Real Zaragoza, pero que tuvo su época como técnico en la sociedad deportiva huesca. O sea que creo, siempre me rodeo de buena gente. Vamos, eso está claro. Y el primero tú, hasta el lunes que te escucharemos. Sí, sí. Veremos cómo cantas el fútbol. Y algún día a esta fiesta también invitamos al Club Deportivo Terueli, que se sume, que se sume. Bien hecho, bien hecho. Que se sume la fiesta del fútbol de Aragones.